Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos la información financiera, el resumen de lo más importante. Podemos empezar a hablar en este cambio de gobierno con la asunción reciente de Alberto Fernández de lo que está pasando con el dólar. Está estabilizado hoy en torno a los 63 pesos. Venimos de una evaluación muy fuerte en 2019, ya cerrando el año, en la que la divisa norteamericana saltó casi, digamos, un poco más del 60%. Hoy tenemos la divisa cotizando estable en 63, como te decía recién, con las brechas relativamente controladas en un contexto de restricciones cambiarias y de cepo. Así es, bueno, gracias Dani. Ha sido un año para las finanzas complicado, sobre todo con lo que tiene que ver con las inversiones en pesos. Ha sido un año marcado por las elecciones generales, pero todo comenzó en las pasos, si querés, porque hasta ahí más o menos estaba estabilizada la situación coyuntural, pero las pasos marcó un antes y un después. Fue un resultado totalmente inesperado por el mercado. De hecho, apostaba el día previo, no sé si recordás, a por lo menos un resultado parejo. Pero la distancia que sacaron los candidatos Alberto Fernández, Mauricio Macri, fue demoledora para el mercado. Y se derrumbó la bolsa, de hecho, al día siguiente de las elecciones, tuvo la mayor caída en su historia. Y fue una de las más grandes de la historia en todos los mercados del mundo. Con lo cual, eso ha sido un poco lo que ha marcado este año, obviamente con la suba muy importante del dólar por segundo año consecutivo. Así es, Juan Pablo. El dólar, bueno, en esta alza que tuvo en 2019, previo, la gente empezó a dolarizarse previo a las elecciones y después, conocido el resultado, esa dolarización de la ahorrista fue engrosándose. Y bueno, a partir de eso, el gobierno de Macri, el gobierno saliente, decidió imponer el cepo cambiario con una restricción de hasta 200 dólares de límite de compra para las personas físicas y ningún tipo de poder de compra como para ahorrar para las empresas. Eso hizo, bueno, que se estabilizaran en torno a los 63 pesos y que se aumentara un poco la brecha con el dólar blue, el dólar informal y legal, y los dólares paralelos, que se consigue a través de la bolsa, comprando o vendiendo acciones, y el dólar contado con liquidación. Hoy esas brechas están en torno al 25% para el contado con liquidación y al 20% para el dólar bolsa. Mientras tanto, bueno, y hasta que se conozcan nuevas novedades del gobierno de Alberto Fernández, esas brechas van a estar relativamente calmas, pero con la advertencia de los economistas y del mercado de que se pueden llegar a disparar, sobre todo en un contexto donde pueda haber una mayor expansión monetaria, como para incentivar un poco el consumo, que es un poco el plan de Alberto Fernández. Exactamente. Ayer, en los últimos días, el gobierno estuvo dando sus primeros lineamientos, medidas concretas todavía no hay, pero sí lineamientos de lo que puede llegar a ser el nuevo gobierno y con ello tener un panorama certero de lo que pueden llegar a ser las inversiones, sobre todo en las que han sido en el último tiempo muy golpeadas. Me refiero a los bonos soberanos del gobierno, me refiero a las acciones, me refiero a los fondos comunes de inversión, porque han sido con la decisión del gobierno de reperfilar la deuda, esto es, Argentina llegó un momento donde no tuvo acceso más al mercado, recurrió al FMI, recordemos, el año pasado tuvo que renegociar dos acuerdos por un dinero que llegó a los 44 mil millones de dólares, así todo el gobierno no pudo hacer frente a los vencimientos de pago y no le quedó otro camino que el reperfilar la deuda, esto es tratar de extender los vencimientos, sobre todo de las personas institucionales, las empresas, porque se trató de cuidar al ahorrista, al pequeño ahorrista, a las personas físicas y se extendió el pago para las personas institucionales. Así que, digamos, con lo que pueda llegar a venir, tendremos un panorama mucho más claro en el corto o mediano plazo de lo que pueden llegar a ser las inversiones. Por lo pronto, el dólar se supone que debería estar tranquilo en el corto plazo, debido al cepo cambiario, que la decisión del nuevo gobierno ha sido mantenerlo en el tiempo. Bien, también se puede agregar, Juan, que no va a haber desdoblamiento cambiario, es decir, no va a haber un tipo de cambio para turismo, otro tipo de cambio para ahorro o para importaciones, va a haber un solo tipo de cambio como está establecido hasta ahora. Habrá que ver cuál es la negociación con el FMI, cómo se reestructura esa deuda. Ayer en su conferencia inicial, Guzmán, el Ministro de Economía actual, habló de acercamientos con el Fondo, que ya hubo charlas, hubo unas discusiones como para empezar a ver cómo se delinea ese nuevo acuerdo. Fue la primera aparición pública del Ministro de Economía que hasta hace un mes no se sabía quién iba a ser, ni siquiera se lo nombraba con fuerte impronta. Sin embargo, fue creciendo en las últimas semanas, previo a la asunción de Alberto Fernández, y Martín Guzmán ayer se lo notó con un tono, te diría tranquilo, que el mercado en todo caso creyó un poco las buenas intenciones del gobierno, lo que pasa que ahora hay que ver en la cancha cómo se van a dar esas situaciones y cómo va a ser la hoja de ruta que ayer presentó. Pero no fue mucho más allá de eso, sino en marcar sobre todo por el hecho de dar el superávit o ir en la línea del superávit fiscal primario, también lo mismo mantener el superávit comercial que tiene el actual gobierno con la caída, el derrumbe de las importaciones frente a las exportaciones. Con lo cual, ahí vamos a ver sobre todo con el tema de la deuda que será lo fundamental en el corto plazo para definir el camino de la Argentina y el crecimiento. Lo fundamental es que Argentina tiene voluntad de pago, pero hoy no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, lo que busca el gobierno es llegar a generar las condiciones para volver a crecer, generar capacidad de pago y ahí, obviamente, tratar de cumplir con sus compromisos. Así es, Juan. La idea del gobierno es aumentar la productividad de las empresas, restablecer la capacidad instalada de las fábricas. Hay distintos planes en distintas áreas de la industria y demás sectores, también en el agro, es importante nombrarlo. Y se prevé que también pueda llegar a haber algunos aumentos de retenciones para los exportadores. Todavía no está establecido, va a haber un diálogo con las diferentes áreas del campo y ahí se va a delinear cuál va a ser la política para no ahogar a un sector que necesita exportar, que necesita aumentar su producción para que con esa capacidad fiscal luego se pueda hacer frente a la deuda. Otra cuestión y fundamental, me parece, también para la reactivación de la economía es la baja de tasas y que reactive la oferta de crédito de los bancos. El gobierno ha intentado, por lo menos ha anunciado, un plan de créditos no bancarios en principio para los microemprendedores, pero lo que todo el mundo está esperando y sobre todo las empresas, las pymes sobre todo, son créditos quizás con una parte de tasa subsidiada, algo accesible porque en el último tiempo con las tasas que se debieron incrementar para sostener el tipo de cambio, para que no se vaya, se fueron por los aires y el crédito prácticamente desapareció. Así que en el corto plazo lo importante es eso, la reactivación del crédito, van bajando las tasas, entonces sería como una situación de expectativa, yo diría con optimismo, para la reactivación de la economía, por lo menos en los próximos meses. Bien, me parece fundamental también volver al tema de la deuda, de lo que viene a futuro. Hubo algunas críticas, se deslizaron de algunos economistas en las últimas horas con respecto a la inexperiencia del ministro Guzmán, de su joven de 37 años, académico de la Universidad de Colombia, es el discípulo de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y está muy avesado en el tema, le falta quizás esa experiencia en negociaciones concretas con entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, habrá que ver cómo se desenvuelve en ese ambiente. Es un poco lo que teme el mercado, la inexperiencia del ministro de Economía, pero bueno, vamos a ver cómo se suceden los hechos y vamos a escuchar las próximas novedades en los siguientes micros que tengamos a disposición para todos ustedes. Veremos cómo siguen las próximas negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.